Eh, Benny, ¿las patatas fritas del microondas suelen engañarte? Sí, sí hacen eso, pero tú no lo sabes. Vamos a jugar Logbite, porque hoy ando bien poco original. Joder, gatito, yo lo siento mucho, pero ya te tendrías que haber enterado. Pero bueno, la furia a partir de ahora va a tener un rango más pequeño y va a ser capaz de matar tanto dondes de lanza como esqueletitos. Y pues ya está, eso hace que esté rota, porque es básicamente como si fuera una descarga que encima enfuria tropas, o sea, imagínate el nivel, ¿no? Qué rabia, ¿no? Que no se haya empezado con lanzalardos al puente. ¡Ostras! Peñat, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí, eh, Peñat? O sea, a ver, cuéntame, Peñat, algo va mal en tu día. Estás contra Alan del clan subversivos y de momento nos está partiendo la cabeza en 17, eh. Las cosas como son. O sea, tiene exactamente el mismo mazo que yo, pero en lugar de princesa lanzalardos. ¿Por qué? Porque somos bien originales, chicos. Somos los dos bien, bien originales. Yo con Logbite y él también. Vale, tiene los duendes, tiene el tronco, tiene cosas. Sabes, sabe cosas. Tío, le he fallado al barril de duendes, pero en HD, vale. Esta vez no me lo como. Esta vez estoy un poquito más lúcido, así que bien. Vale, vamos a meter aquí unos pequeños duendecitos simplemente para generar algo de presión. Y aquí voy a intentar defender al gran minero simplemente con cañón y ya está. El duende pincha, eh. Parece que no, pero oye, un pinchacito. Un pinchacito está bien, está chido. Vale, va a ser una partida terriblemente aburrida porque es Logbite contra Logbite. Entonces, según terminemos esta partida, me cambio el Logbite, ¿vale, chicos? No os preocupéis. Dejaremos de ser jugadores de Logbite. Vamos a forzar aquí que se gaste el tronco. Deberías. A ver, te iba a decir que viene esperado, pero lo cierto es que creo que no está bien esperado. O sea, yo creo que tendría que haber metido el tronco, eh, el tío este. Vale, ya le hemos remontado en daño, eso es bueno. Pero, no sé. Nos viene ya el siguiente lado. Eso pincha un golpe, eh. Pic. Ay, no pincha, qué rabia. Bueno, tiene el gran minero por ahí. Lo va a defender todo muy bien. Y ahora nos viene un ataque con el lanzadardillos. Vale, creo que lo suyo sería gastarme por aquí el cañón, que nos va a ayudar a defender bastante. El lanzadardo, si no me equivoco, no lo golpea porque está suficientemente lejos. Pues ahí estamos. Y aunque el gran minero cambie de línea, pues ya está sentenciado a morirse ante este cañoncito mío. Que es como una cosa muy linda, ¿no? Entonces, eh, no voy a activar aquí la habilidad. Claro que no. Viene su siguiente lanzadardos en 5, en 4, en 3. Estamos. Se muere porque ha sido bastante pésimo. Y en mi barrilcito también se muere porque también ha sido pésimo. Pero mi princesa sí que pega en la torre porque esa sí que no ha sido pésima. Entonces, vamos a proceder a colocarnos por aquí un espiritillo, a meter en este lado el barril y por este lado a defender con duendecitos. Vale, entonces el rival aquí tiene algún que otro problemilla en defensa, pero lo ha solventado más o menos guay. Entonces, voy a proceder a tirarle aquí el tronquito. Por supuestísimo que este espíritu me encantaría que acompañara a mi gran minero y por supuestísimo que unos pequeños duendes también le vendrían de fábula. Y vamos a ciclar nuestro siguiente tronco una vez más. Pues, ese cañón por suerte ya va a fallecer, así que mi princesa no va a plantar ningún tipo de problema. Y aquí me preocupa el lanzadardos que lo tira en medio, así que vamos a plantar ya el gran minerito para que lo tanque. Fantástico, fabuloso y espectacular. Va a meternos unos duendes en medio, los cuales no nos tienen que importar. Su tronco es muy bueno, no obstante, mi estrategia me está gustando mucho. Y no activamos la habilidad bajo ningún tipo de concepto. El lanzadardito se muere. Tenemos por aquí más princesitas y más lanzaduendecitos. Vale, y el cañón está bueno. Ha fallado un duende, eso está bien chido. Aquí hay que meter el espíritu porque si no ese duende me va a pegar y la verdad no quiero. Aquí hay que meter esto porque viene su lanzadardos en tres, dos, uno. Ahí va, lo hemos fallado. Y por aquí vamos a colocar los duendes bien atrás. Ok, entonces, le acabo de liar parde y me ha remontado la mitad de la partida con ese lanzadarditos. Pero, don't worry, my friend, you just have to be happy. Y nos viene el siguiente barril. Así que, princesita y duendecitos, tienen que ser inmediatos. Vale, ahora es donde él empieza con la presión. Ahora es donde le toca a él. Viene el cohete. No viene el cohete. Vale. Ahí viene el cohete. No matas a la princesa. Claro que no, capo. Explotamos a tus duendes. El lanzadardos este no nos importa ni un poco. No nos pega en la torre. Defendemos muy chido porque somos bien cracks, no como tú, que no eres nada crack. Ya gastas el tronco, por tanto, eres menos crack aún de lo que ya eras. Te colocamos el gran minero porque siempre existe una pequeña duda y un poquito de miedo en nosotros, ya que somos seres humanos y es lo más razonable. Y te tiramos el emoji de la copita. La verdad, se ha llevado una pedazo de humillación en este match del cohete. Ha sido hasta bonita de ver. Vale. ¿Alguna vez has venido a Colombia? No, el único país en el que he estado de Latinoamérica es México. Y estuve muy poquito tiempo. Tan solo como... Que fueron eso, cuatro o cinco días. Y lo terrible encima fue que me puse malito. Me puse malito porque tomé algo que me sentó mal a la pancha. A ver, en aquel momento yo no tenía la enfermedad que tengo ahora mismo de la pancha. Así que mira, eso ni tan mal. Pero, bueno, me sentó mal ahí algo en la pancita y estuve bastante malito. Vale, mortero con montapuercos. Esta va a ser una partida muy, 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 muy difícil, ¿eh? Va a ser una partida bien compleja. Oye, le tengo que meter aquí este espíritu porque os dais cuenta de lo bizka que está esta pequeña princesa. Por Dios, princesa. Vale, va a ser bien compleja por el sencillo motivo que el rival tiene una cosa llamada counter. Y, Benny, ¿por qué dices que el rival tiene counter? Bueno, muy sencillo, os explico. El rival tiene mortero más terremoto y montapuercos. Entonces, mi mejor defensa para defenderme del montapuercos es el cañón. Pero, ¿qué sucede si el rival le mete un terremoto a mi cañón? Pues que yo me quedo con cara de patata frita. Y no es que las patatas fritas sean malas, ni mucho menos. No obstante, hoy no es un buen día para querer ser una patata frita. Ya veis que definitivamente no es sencillo. Pero bueno, tiene el tronco, su gran minerito está bien y supongo que congelará todo esto. Ahí está, para que no le reventemos la existencia. En principio, esta partida es derrota. Y tú me podrás llamar debilucho porque ya me dejó perder y tal. Pero, es la triste realidad. Es la triste realidad, chicos. No, de verdad, no tengo ni idea de cómo voy a hacer esto. Porque, claro, a cohetes no le puedo ir tampoco. Que sé que es la típica que me vais a decir, claro, Benny, pero si la clave siempre está en los cohetes. No le puedo ir tampoco a cohetes por el sencillo motivo de que con cohetitos me voy a comer un moco. Vale, este cañón lo hemos hecho con un protip. Habéis visto que hemos tirado el cañón fuera del rango del terremoto. Y con el espíritu hemos hecho que el montaporco se distraiga al cañón. Pero aún haciendo ese tremendo protip, pues he recibido daño en la torre, ¿no? Entonces, es un poquito triste. Vale, vamos a proceder a ser un poquito más agresivos, ¿vale? Claro que sí, claro que sí. Vale, aquí mi minerito gana la pelea de mineritos. Pero no le sirve de mucho. Y ya me ha ciclado el siguiente tronquito. Ok, vamos a ciclar por aquí solo duendes. Y me va a reventar media existencia, ¿no? Con ese gran minero encima. Fantástico. Vale, hace falta por aquí ya el tronquito. Uy, me va a tirar la mosquetera que no me la conocía yo. Y le vamos a hacer por aquí una buena ulti. La verdad, muy buena ulti. Pero siento que no va a ser suficiente. Tiene ya el espíritu, que en este caso no ha tirado a tiempo y por tanto está perdiendo la mitad de la torre por mi gran minero. Lo cual, pues mira, ha sido un buen giro de acontecimientos. Y por aquí nos va a meter su montapuercos, para el cual quiero el espíritillo más mi gran minerillo. Entonces no va a defender adecuadamente. Va a tirar el tronco retarde. Vamos a colocar aquí esto. La siguiente princesa. Vamos a cubrir a esta princesa de unos posibles duendes. Vamos a ciclar por aquí el siguiente barricillo. Y lo siento, lo siento amigo mío, bizcochitillo. Pero me da a mí que la partida has perdido. Vale, fantástico. Que nadie me pregunte nunca por qué este rival acaba de perder este terrible match. Pero gracias, rival. Te quiero mucho, la verdad. A mí eso no me sale. Yo nunca había hecho ese protip, la verdad. O sea, sí que lo había visto y sabía que existía. Pero no lo había puesto en práctica nunca jamás de los gamases. ¿Qué es esto, Nikoko? Nikoko es un jugador muy bueno, eh. Nikoko es un jugador bien bueno. Y el vídeo de los 100 protips. Os dije que seguramente os lo subiría según terminar el mundial. Porque con el mundial me he fijado en todos y absolutamente todos los canales de YouTube. Y todos tienen, pues, como la mitad de visitas de lo que suelen tener habitualmente. Entonces no quiero subir un vídeo el cual me lleve 80.000... Bueno, tampoco 80.000, pero más trabajo del que me llevan los vídeos normalmente. Para que encima sea un vídeo que sea menos apoyado porque esté el mundial en vigor. Que eso da rabia. Tengo un problema, eh. Si me mete una pipupipú estoy vendido. Vale. Fantástico comienzo, ¿no, chicos? Con la torre a 1700 de vida. ¡Ah! Es que Messi es Messi. Sí, sí, sí. A mí me parece fantástico que veáis el fútbol. Pero en plan... Es que sería una tontería por mi parte subir un vídeo que requiera de más trabajo que de lo normal. Para que encima tenga menos visitas que de lo normal porque es el mundial de fútbol. En verdad, claro, este es mi primer año que subo vídeos que me toca esto del mundial de fútbol. En plan, en plan... O sea, ningún año de mi vida yo me había enterado que había mundial de fútbol. Como mucho pues me entraba de la canción y eso. Pero claro, ahora como soy pues youtuber y eso, me lo comentáis en los vídeos y aquí en los directos y todo. Y es el año que más me estoy enterando del mundial, ¿no? Y la verdad es que está terrible porque justamente pillan diciembre que es el mejor mes para monetizar en YouTube de todo el año. Y qué mal, ¿no? Pero bueno. Al menos espero que estéis disfrutando el mundial, chat, si lo estáis viendo. Voy a tener que gastarme el gran minero porque me fío en menos 50, ¿eh? La verdad es que estoy fatal en la partida, ¿eh? Como bien podréis estar comprobando. Estoy absurdamente mal. Es que me va a hacer una reina arquera al puente. Y parece que no, pero sí es un problema. Este ataque, decidme... O sea, dejadme decir que no es bueno. Vale. Estoy muy de Chile, ¿eh? Con esa arquero y esa reina, la verdad. Vale, se muere el arquero, se muere mi barril. Se muere el arquero es bien importante. Está siendo una partida muy difícil. Me está veteando aquí el cohete y lo ha logrado. Uy, ese arquero, si le pega a la princesa, es cómodo, ¿eh? Vale, se ha gastado el tronco. Aprovechamos para atacar. Defiende como puede. Viene el ariete. Viene el arquero, viene el fantasma, viene toda la familia. ¡Uy, qué bendición, cañón! ¡Qué bendición el cañón, eh, chad! ¡Mira la bandida! Perfecto, bien predecida. ¡Mira el fantasma! Vale, cuidado. ¡Mira el fantasma! 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 Hola gatito, ¿qué tal todo? Echaba de menos pasarme por este canal, no tenía mucho tiempo menor que 3 Uff, qué bendición la remontada chicos, qué bendición La verdad es que si nos ponemos a defender así como nos hemos puesto como locos Por ahí no pasa ni Peter Parker, ¿eh? Y mira que Peter Parker yo lo he visto pasar por sitios raros Que sé que es la personalidad de mucha gente comer sopita todo el día En plan, sí Cada cuanto vas al gimnasio, o sea, al cine Es que Lucía y yo vamos mucho al cine La verdad es que nos gusta el cine ¿No te gusta la maruchan? Bueno, aquí no hay maruchan Pero bueno, simplemente sé que es sopa instantánea Que la sopa instantánea de sac con fideos pues no tiene ningún valor nutricional, ¿no? Medio decente Entonces simplemente lo digo por eso Porque sé que hay mucha gente que come sopa maruchan Con sopa maruchan y después un poquito de sopa maruchan Que eso es muy famoso, ¿no? En Latam, sobre todo maruchan Aquí creo que no está en España Joder Estaba mirando un segundo el chat y de repente me veo un mortero aquí en la cara, ¿sabéis? Bueno, es malmatch, ¿vale? Pero veamos qué somos capaces de hacer Vale, esta princesa es bien Joder, quería hacerle la ulti a ese gran minero Sentía que estaba bien, pero bueno ¿Me pones en el clan piece? No tengo clan No tengo clan Vale, es un match complicado, ¿eh? No he ganado aún Sé que tengo su torre a 900 Que está bastante bien Pero ahora viene un mortero Lo tengo que defender con... Con espíritu más duendes, creo A ver qué tal sale Bueno, no lo he hecho como yo quería Bastante cuestionable Tiene el espíritu de hielo Le dejamos a cohete Viene el monta Ok, el tronco es malo Nuestro tronco es increíble Gran minerito Princesa al fallo Vale Se salva Se sigue salvando Se ultea 5 seconds Ciclamos tronquito Y terminamos ganando ¡Uf! ¡Qué buena partida! Este matchup es bien complicado, ¿eh? Este contra mortero De verdad que es bien, bien, bien complicado Le hemos ganado pues porque creemos en Jesucristo, ¿eh? Pero menos mal